Siempre desde el gremio resaltamos que parte de la formación de un trabajador de prensa no solamente tener condiciones salariales, condiciones óptimas de trabajo, sino la capacitación. Parte de la capacitación tiene que venir no solamente de la faz privada donde el afiliado pueda hacerlo de manera particular, sino que en este caso la universidad pública y gratuita se acerca a los organismos como los nuestros para tratar en conjunto de capacitarnos y más en temas tan específicos como es esto. De allí la decisión de la Comisión Directiva Provincial de tratar de arbitrar todos los medios para llevar este curso como vamos a tratar de dejarlo plasmado, no solamente aquí en Río Cuarto, una tarea, una labor, muy buena labor de Maximiliano Chapezones, sino también tratar de llevarlo a Córdoba Capital, a San Francisco y a Villa María. ¿Y por qué se definió esta temática particular para comenzar con esta capacitación? Bueno, yo creo que es a lo que yo le suelo denominar los nuevos terrenos de la información. Podríamos estar hablando de muchas otras aristas. Estos terrenos son para muchos, el análisis de datos, suele ser una frontera difícil de flanquear. Bueno, si uno está capacitado, sabemos de qué hablamos, viene no solamente una cuestión electoral, sino es una capacitación que dura en el tiempo y nos pareció muy pertinente.